Él es Jonathan Alexis Samano Marmolejo, de 15 años de edad y estudiante de secundaria. Pertenece a la Orquesta Red Río Nuevo en Mexicali. Su ilusión es ser músico. La verdad sí quisiera ser de grande músico y toco viola. Es como el violín, pero con otra cuerda. ¿Y qué te parece tener aquí un conservatorio en Mexicali? Me parece padre, la verdad, porque ya vamos a poder tener donde ensayar a gusto, sin molestias. El sueño de Jonathan Alexis podrá convertirse en realidad al iniciar este viernes la construcción de la Escuela Superior de Música, a un costado del Centro Estatal de las Artes, y que tendrá una inversión de 59.7 millones de pesos del Fondo de Cultura. Contará con sala de conciertos para 250 personas, salones de música, salón de percusiones de metales, dos salones de cuerdas, áreas de madera y una bodega para guardar los instrumentos musicales.